Como opción se le podría enviar con este adaptador Igual se le coloca de la misma manera Toca abrirle un poco Y de ahí ingresar la presión Igual que del otro accesorio Y aquí colocarle una amarra De esta manera Para que haga presión Y actúe como abrazadera De esta manera Queda bastante firme Trabaja de la misma manera Riego Ecuador Todo para tu riego